Y en esta ocasión tengo un invitado muy, muy, muy especial Mi compa Adam Reyes de Tomando la Parrilla No te oigo, traes tenis ¿Qué tal esa carnal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, güey? Todo bien, todo bien aquí Ya, y era hora Ya era hora, güey Estaba encantado el tiro ¿Cuánto tiempo hablando, güey? Como unos... ¿Seis meses? Más o menos Sí, ¿verdad? Pero te la llevas en friega, pues Y tú, y Toñito Y Toñito, güey Pero ahí andamos, aquí estamos Con mucho gusto de visitarte Mucho trabajo, ¿no? Vamos a echar mi torte Mucho trabajo, gracias a Dios Y ahí vamos, pues, haciendo lo que nos gusta Pues ya, serían fregaderas no chambearle Ah, güey, carnal ¿Cuántos años tienes, güey? Tengo 43 años 43 años, güey 43 Y dedicándote a las redes sociales, güey Dedicándome a las redes sociales Tengo... Fíjate, bien, bien, bien Desde la pandemia Como en todo el mundo Eres de los pocos Yo creo Eh... Digo, de tu edad O de tu generación Que... Que se... Que se unen al... 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 De esto, ¿no? De lo nuevo, güey O sea, me estás diciendo viejo Sí, la neta sí Oye, fíjate que... Tengo que... Yo bien, güey Oye, fíjate que... La verdad, no sé si sea poco o de los muchos Me he concentrado mucho en mi... Sí, muy... En mi chamba Este... Trato de unir... Pues me gusta mucho todo este rollo de la... Pues de producción, del cine, música, teatro Todo lo visual Y ahorita esta oportunidad Me dedicaba Antes Eh... Estuve más... Más concentrado en lo que son los talleres de asado Banquetes Y todo ese tipo de cosas Y en la pandemia que nos cerraron a todos Ya había tenido experiencia y la inquietud de hacer videos Porque este rollo ya venía en mi... En mi ramo Que era... Pues la cocina La outdoor A la parrilla Todo ese rollo Ya traía un auge Nada más que no Por el otro trabajo Que estaba más de... Dando cursos cada semana Y este... Haciendo comida y todo Eh... Trabajando en ese... En ese tipo de cosas Pues no me daba chance de invertirle tanto tiempo A lo que... Ajá A las grabaciones y todo eso Entonces en la pandemia pues nos encerraron Y con lo inquietos que somos Pues empezamos a producir un poquito más Y ahorita se voltearon las cosas Gracias a Dios Entonces ya no tengo chance De... De andar haciendo tantos eventos Y tantas cosas, ¿no? Hago pocos eventos Pero ¿a qué andamos? ¿Eras tú solo en los banquetes? Pues, eh... No, no, no Contratábamos personas Que seguimos siendo fuente de empleo Para más personas Por el staff y el equipo de Domando la Parrilla Ajá